Clube Vitapura Buenas noches chicos, esta vez estamos aquí en Club Vitapura habilitado en Avenida Vitapura 9435 el cual está en su marcha blanca, este es su primer día de la inauguración imagínense que en esta, está Negro Viñera, el mismísimo Negro Viñera el cual está con sus amigos de televisión, incluso presentando su editado en esta presentación se viene grande, música en vivo, karaoke mucho trago, mucho trago a lo que me parece una experiencia muy muy increíble Bueno chicos, antes que todo un saludo grande para toda la gente que nos está viendo estamos con este proyecto nuevo, estamos en marcha blanca se llama Club Vitapura estamos aquí en Vitapura, dos cuadras más arriba de Padre Hurtado es un club donde el resto bar se puede comer especialidad en chantoría italiana, en carnes pero aparte de eso tenemos karaoke, piano bar nuestro nuevo Poyeco, la verdad que estoy muy entusiasmado invitar a toda la gente para que nos venga a conocer estamos para los que no se ubican bien una cuadra más arriba de las curracas en Vitapura un lugar para venir a comer rico excelente masa tengo un chip italiano espectacular y carnes y después de eso, lo que hay hay un show, siempre hay un piano bar tenemos algún músico invitado y karaoke un saludo grande para Mambo Tour Chile la ruta del Mambo felicidades chiquillos, bienvenidos gracias por estar con nosotros un abrazo grandote de parte de este servidor negro guachito, perrito, papurri, papá pura felicidad chau chau amigos y amigas aquí esta noche en el club Vitapura showfición guachito, perrito, papurri, papá estamos hasta en Londres un tremendo artista va a llegar al Festival de Viña este año con un aplauso espontáneo recibimos a Juan Juan Antonio bienvenido Juanito usted manda maestro venga para acá, nos sacamos huevos está asustado está asustado buenas noches buenas noches como estan mi gente para mi mami que esta ahi como dicen vamos que difícil es estar sin tu amor sin ti qué difícil es vivir qué difícil es morir pensándose algún día tú vendrás por mi es eso que es